Bueno, pues la verdad es que en este EP las guitarras van a pegar un cambio bastante radical, sobre todo en algunos temas, porque siempre nos hemos caracterizado por hacer guitarras con mucho reverb y mucho delay, pero sobre todo va a haber un tema en el que hay unas guitarras que no tienen nada que ver, que la verdad es que Brice nos está llevando a otro punto totalmente distinto y la verdad es que están siendo un reto. Yo creo que es un sueño para cualquier músico y estar tan cómodo, tan a gusto y además, yo creo que eso se queda bastante bien reflejado en el sonido que luego sale. Pero yo creo que estamos bastante orgullosos, bastante satisfechos y creo que a la gente le va a gustar mucho. Yo estoy manteniendo, bueno, creando tensión con esto que es un E-Bow, esto crea tensión en la cuerda, se ha de tocarla y él está jugando con las octavaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!